¡Suscríbete al canal! Las imágenes del jugador, los emojis y todo Entonces vamos a personalizar esa pantallita No sé cómo se hace Pero a leer... ¡Ah! Es esta ¡Ah! Nada más era ahí, qué fácil Este, vienes para acá, por si alguien no lo sabe Arriba a la izquierda, donde dice tu nombre Donde está tu icono de jugador, le das click Y veamos ¡Uy! Aprovechamos para ver qué es lo que tengo, ¿vale? Máximo de trofeos 28.605 Y tengo 28.520 Ok Liga más alta en equipo 3 de plata Plata 3 tal vez Liga más alta en solitario, plata 3 Ni siquiera sé de qué es esto, ¿eh? Liga más alta, ni siquiera sé de qué es Victorias 3 contra 3 7.483 Victorias en solitario 1.904 3 victorias a dúo 2.223 Qué raro que... Bueno, está bien Nada Eh... Los pros... ¡Soy vicepresidente! ¿Cómo? ¿Por qué soy vicepres...? Ya me estoy perdiendo demasiado Pero bueno, igual siento que el video va a durar muy poquito Entonces, para que no dure tan poco Me... Eh... Bueno, pues voy a seguramente estar hablando de otras cosas Que ni siquiera vienen con el tema Como por ejemplo esto Soy vicepresidente ¿Cómo por qué? Bueno, pues gracias y les agradece Tal vez lo que me había dado cuenta Es que bueno Eh... Este... Para empezar Este club No lo creé Me acabo de unir como hace tal vez un mes a este club Y solo me uní para... Por... Por interés Sí, soy un interesado Porque me uní para ganar de estas fichas Eh... Y bueno, pues lo estoy haciendo Lo estoy consiguiendo No... No estoy ganando así que tú digas demasiadas Pero estoy ganando buena cantidad de fichas ¿No? Eh... Me uní hace un mes Y... Eh... Ahora soy vicepresidente Tal vez Porque tengo Eh... Demasiadas copas Yo... Yo creo que eso ¿No? Tal vez vieron que Este de aquí Ol... Eh... Bueno, pues ya saben Olhermosa se llama Ahí lo están viendo Ese es presidente Seguramente él me puso vicepresidente Bueno, pues muchas gracias Te lo agradezco Eh... Amigazo presidente Y... Solo somos dos vicepresidentes Me siento exclusivo Somos 26 De 30 Me siento exclusivo Siendo vicepresidente O sea... Soy el tercero Más... Eh... Bueno El tercero y el segundo Yo diré que el tercero Porque a Jairo lo veo más activo Eh... Soy el tercero más Alto de rango Y por mis copas Bueno, pues gracias Si supieran que soy un manco Eh... Pero bueno Ya nos estamos desviando mucho Es lo que les estaba comentando A ver Mi brawler favorito Eh... Nuestro brawler favorito No sé De momento Esto... Esto cuando aparece Cuando aparece tu brawler favorito No he visto Que me pongan El brawler favorito De tal persona Es... Es Shelly O es León No sé O igual Y no me he fijado bien Ahorita voy a comenzar una partida Y checamos Pero a ver Mi brawler favorito Yo creo que sería Eh... Uno sin duda De los que tenga fuerza 11 Estoy entre Tara Y Janet Eh... Vamos a ponernos a Tara Vamos a ponernos a Tara Porque en su momento Fue Mi brawler favorito Así de por vida Y Janet Eh... Ahorita no más porque ¿Cómo se llama? Eh... Bueno pues no más porque salió Y estuvo fuerte Pero ahorita ya no está tan fuerte Y... Ahorita que estoy viendo Estaría bueno Desviándome de nuevo del tema Estaría bueno hacer un video Como de Mis brawlers favoritos De la historia Dejen también los suyos En los comentarios Pero de los míos Yo recuerdo que fue Pam Tara obviamente Janet Tal vez un pequeño lapso de tiempo Fue Sam Shelley Antes era mi Mi brawler favorito Mortis También llegó a ser mi brawler favorito Eh... Darryl Darryl también Sí, sí, sí Como no Darryl Y... Creo que ya Dynamite Eh... Estaría ahí un poquito Pero... Pero no tanto Bueno Me acabo de dar cuenta Que les spoileé El video De ese video O sea De mis brawlers favoritos Se los acabo de decir Todos ya en Que 30, 40 segundos Cuando Si hago un video Lo haría en ¿Cómo se llama? En este... En 10 minutos Pero bueno A ver Sigo con lo mismo Me estoy desviando mucho El tema Ahí está Mi brawler favorito Y Tarjeta de batalla Eh... Acá Acá es donde se viene lo bueno Vamos a ver Uy Antes que nada No quiero desviarme más Pero... Ah no Ya Eso era todo Quería ver que colores Estaban disponibles Pero pues Son los mismos Moradito Se ve Se ve muy bien Moradito Ahora sí Tarjeta de batalla Eh... Elige un icono Por defecto Eh... Spike sin duda No no es cierto Eh... A ver Acá tenemos Spike Ah... ¿Qué más hay acá? Otro Son dos Encima ¿Y esto qué es? Una reacción A ver La reacción por defecto Por defecto mía Sería El mal internet Sin duda Sería que tengo Mal internet Pero Tampoco es como Que sea mi favorita Así que vamos a ver Uy... Esta está muy bonita Eh... Esta está muy bonita Eh... Me gustaba más la roja Pero bueno Ah... Ya sé cuál va a ser Mi reacción por defecto A ver Antes que nada Voy a ver Qué otras tengo acá Tengo muy buenas Uy... Tenía esta Crow Crow Wow No... Ni recordaba que tenía esa Ahorita Debo ir a checar Si la tengo Pero... No... De una vez Voy a ir a checar Si la tengo Porque si es así Ya puedo hacer Un video que tenía Planeado Más completo Porque de hecho Ese video No lo estoy grabando Ahorita Eh... Oh... Si la tengo Me la regalaron ¿O cómo? Ok, ok Bueno Voy a ir haciendo La... Eh... Bueno Pues ya mi lista Para ese video Eh... Pero a ver Vamos De vuelta para acá Mi icono por defecto Yo creo que Sería Eh... No sé ¿Qué es esto? Uno qué Eh... Uno qué Por defecto Dos por defecto ¿Qué es esto? No sé Pero bueno Uy Este de Brawl Se ve muy bueno Este se ve también Muy bueno Este también Este también Oigan Todos estos se ven muy buenos Eh... De Brawl El Brawl Me gusta, eh No habrá uno Como de básqueto Algo así Creo que no Eh... Tendría este Pero no sé No me gusta demasiado Ah... Qué difícil elección Y acá es lo mismo ¿No? Sí Son los mismos Pues... Acá no están tan buenos Eh... Este me gusta mucho Los colores Aparte De lo que apoya El movimiento que apoya Bueno Pues me gusta mucho El color Que es muy resaltante Pero yo creo que Mi favorito sería Uy Voy a ponerme a este Y en este apartado Me voy a poner A León Que es lo que acabo de ver Tenía León También me puedo poner este Se vería muy bien Pero creo que ahorita Lo voy a dejar con León Con ese skin Que me encanta muchísimo Eh... Si no Porque solo de skins Wow Es la única skin Que tengo Para icono de jugador Creo que sí Wow Qué exclusivo es León Eh... Ahora Vámonos A la reacción Por defecto Me... Acá hay muchas Que me gustan Esta 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 Eh... Ahí Hay demasiadas Que me gustan Esta de aquí Esta otra De Spike Hasta la normal Eh... La de Tara Enojada Pero Creo que mi reacción Por defecto Vendría siendo Porque me gusta mucho ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy Esta también me gusta mucho Y esta también Wow Pero no La mía Sería esta De baloncesto De basquetbol Y... ¿Qué es esto? Desbloquea títulos Con un nivel de 10 de maestría Para cada brawler Lamentablemente no tengo Quiero desbloquear a Shelly ¿No? Ya lo había comentado en un video Quiero desbloquear a Shelly Y... 8 bit Por defecto Yo creo que al por defecto elijo Y bueno Y bueno Pues es que básicamente Eso era todo De personalizar Por eso me salí en varias ocasiones Del tema del video Pero bueno Pues básicamente Eso Eso era todo Ya está Según yo Ya está personalizado ¿No? La maestría me falta Así Y esto no entiendo ¿Cómo que...? Elige un icono Que solo se muestre Con 8 bit ¡Ah! Ok Un icono Que solo se muestre Cuando yo use A 8 bit ¡Wow! Esto está Esto ya está Súper tardado De personalizar Ahí sí que no Pero Lo puedo hacer Con Tara A ver Si me pongo a Tara Tara mía O a Janet A Tara Que tengo más Y si la personalizo Y me vengo para acá Tara Un icono A ver Primero que nada Una reacción Que solo se muestre Con Tara Esta No Yo creo que debería ser Algo referente a Tara ¿No? Como por ejemplo La de enojada Me gustaría Que no sé ¿Dónde está? Está Tara 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 ¿Aquí está? ¿Dónde estaba? Acá está Vale Tara enojada Esto de Tara Este de acá Y Tara A Tara No sé No sé Creo que ya sería todo ¿No? Como es morada Y tal Bueno no Ahí está Personalizamos a Tara Es la única La que vamos a personalizar Y listo Ahora Vamos a jugar Una partidita Acá Uy Uy Desafío ¿En cuánto se va el desafío? En 7 horas acaba Vale Y no he hecho nada Ok Vamos a jugar una partidita En 2 contra 1 Para ver Cómo se ve Válgame la redundancia Y voy a escoger A 8 bits Que es bueno para eso Ahora sí Vamos a ver En 2 contra 1 Y Ah bueno Iba a hacer un corte Pero pues Pues ya no Veamos Cómo se ve Cómo se ve Esto es lo más importante Wow Se ve muy bien Se ve muy bien Me quedé callado Perdón Pero fue básicamente Para Bueno pues Mirar cómo se veía Contemplar Cómo había quedado Y la verdad es que Me gustó Me gustó Me gustó Aunque vi que Ah no ya Iba a decir que La abeja Que vi tenía Diamantes y fuegos Pero ya vi que es Por su nombre Y no estoy prestando atención A la partida Estoy viendo que Ahí arriba estaba La torreta de 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 Pam Y yo puse Mi torreta abajo Normalmente Cuando juego Con una Pam Pongo mi torreta Junto con la de ella Bueno pues Para Así tener Las dos cosas En uno mismo Tanto la curación Como Pues Como mi ataque De 8 bit Y lo que me gusta Es que Con 8 bit Vamos Pam Pon tu torreta Y yo la pongo A donde tú Vale 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 Lo que me gusta Es que con 8 bit Las partidas Hacen muy rápido Es en serie Robot Que hago a fiestas Las partidas Hacen muy muy rápido Ya Ya tan rápido Va en 28% Y Esto Es Haciendo el combo Teniendo la suerte De hacer el combo 8 bit Más Pam 8 bit Hace demasiado daño Pam también Pero aparte Pam te cura Y 8 bit Te da Mucho mucho ataque Yo curo tu torreta Tú no te preocupes Pam Yurmon Y Eh Eh Preocúpense ahora si No se mueran Vale por favor Se los peor que No No se pueden morir Es más Yo creo que lo matan Antes de que No se pueden morir Eso Vale 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 Lo mataron Antes de que Dios renazca Vale Vale Y bueno Pues eso sería todo La verdad es que me gustó Como quedó La Eh Pues Ay se me olvidó La tarjeta de batalla Así se llama Me gustó como quedó La tarjeta de batalla Y pues Sería todo Así que sin más Por el momento Muchas gracias Por haber visto el videíto Hasta aquí Y Hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides de suscribirte Darle like Y comentar